Bien, así iniciamos entonces hablando del proceso de vacunación en suelo guatemalteco y estas son las imágenes que tenemos en vivo en este momento desde la zona 13 de la capital guatemalteca. Ahí está justamente el cargamento de la dosis de la vacuna AstraZeneca que han sido trasladadas este día a suelo guatemalteco para continuar con el proceso de vacunación. Lento el proceso realmente de lo que se ha tenido en cuanto al traslado de las dosis de las vacunas a suelo guatemalteco. Sin embargo, y afortunadamente ya en este momento está llegando, ya aterrizó el vuelo en suelo guatemalteco y se procede entonces a descargar todas las vacunas para realizar todo el proceso que esto conlleva con el objetivo de garantizar y empezar a aplicar, por supuesto, de inmediato estas dosis que llegan a través del sistema COVAX. Ahí tienen ustedes las imágenes completamente en directo de cómo a través del sistema COVAX han llegado al menos 321 mil 600 dosis de AstraZeneca para continuar con el proceso de vacunación en nuestro país. Lo habíamos mencionado anteriormente, se había priorizado a las personas que trabajan en la línea de atención, posteriormente se habilitó un espacio para poder registrar a los adultos mayores, que será prácticamente con quien continuar este proceso de vacunación. Y posteriormente se va a focalizar ya distintos sectores, por ejemplo, policía, aspectos de seguridad, Ejército de Guatemala, pero también muy importante, los maestros, tanto público y privado de nuestro país. Así continúa llegando entonces la dosis, 321 mil 600 dosis de AstraZeneca, que están llegando al territorio guatemalteco. Recuerde, el proceso de vacunación es lento, así que tenemos que continuar de igual manera sin bajar la guardia. Este no es el momento para tratar de vivir como si nada estuviera viviendo en suelo guatemalteco. Estamos siendo víctimas de la pandemia y de manera alarmante. Más de mil contagios al día desde el fin de semana después de la Semana Santa 2021 y esto no ha descendido. De hecho, se reportó también después de la Semana Santa el peor de los días con 2013 casos. No hemos alcanzado una vez más los dos mil contagios diarios, pero sí rebasamos todos los días los mil contagios. Así que es muy importante, le decía, no bajar la guardia. El proceso de vacunación es lento, no solo en Guatemala, esto es a nivel mundial, hay que tenerlo claro. Si no, estaríamos hablando de que, por ejemplo, las grandes naciones, las grandes potencias del mundo, pues ya habrían logrado avanzar de manera significativa. Pero habrá una diferencia significativa, de hecho, hasta que hablemos del 80% de la población ya vacunada. Hay que recordar también que esto no es obligatorio, depende de cada uno de nosotros. De hecho, hay personas que insisten en que no quieren recibir la vacuna, están en su derecho. La mayoría sí lo quiere hacer, hay que hacerlo para todos los que quieran. En especial hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las personas que ya lamentablemente padecen alguna enfermedad. Los adultos mayores también podría usted, por supuesto, hacerse buscar el auxilio, el apoyo de su médico de turno, de cabecera, con el objetivo de que él le indique si es momento o no de ponerse la vacuna. Pero lo cierto es que el proceso, como le indicaba, es lento y no solo en Guatemala, no solo en nuestro país. Esto es a nivel mundial, hay que tener mucha paciencia. Pero mientras llega la oportunidad de recibir el fármaco, tenemos que seguir cuidándonos. Por favor, utilice su mascarilla y por favor, utilícela bien puesta. La mascarilla le debe cubrir a usted la nariz y la boca, si no, no está haciendo absolutamente nada. Hay que lavarse las manos constantemente, tratar de evitar las aglomeraciones. No es momento para hacer reuniones con toda su familia en un mismo sitio, con sus amigos. Usted no sabe si todos están cuidando. Y una sola persona que vaya infectada puede esparcir el virus en el resto de sus seres queridos. Y lamentablemente, hay que decirlo, algunos de ellos o alguno de ellos pudiera fallecer víctima del nuevo coronavirus. Hay que ver las imágenes entonces porque justamente ya lo anunciaba la ministra de salud que están ya a punto de comenzar la segunda fase de vacunación, que es precisamente donde se han contemplado a los adultos mayores, Alan. Y en este punto hay que darle mucha importancia al apoyo que puedan tener los más jóvenes, de los más jóvenes de la casa, de poder registrar, poder ingresar a estos abuelitos a través de la plataforma que ya tiene disponible en el sitio web del Ministerio de Salud, poder registrar a los adultos mayores, mayores de 70 años, para ellos poder optar a esta vacuna. Es importante hacer este procedimiento para que pueda darse de una forma ordenada y evitar precisamente las aglomeraciones. Uno de los puntos que se ha tratado de recomendar, de evitar esas aglomeraciones, de mantener el distanciamiento físico. Pues, en fin, le estamos dando los detalles de lo que está sucediendo a esta hora, siendo las 14 horas con 8 minutos, en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Esto es en la zona 13 de la capital guatemalteca. Las personas mayores de 70 años deben inscribirse a través de la plataforma vacuna.gov.gt. Ahí es donde tienen que ingresar los datos. Hay que tomar en cuenta también, en este caso, y lo ha indicado la ministra de Educación, en los últimos días, el objetivo es incluir también a 250 mil maestros, tanto del sector público como del sector privado, en esta segunda fase de vacunación, con la intención, evidentemente, de que en poco tiempo pudieran empezar las clases ya, quizá de una manera híbrida, empezar a recibir clases presenciales, la mitad de los niños podría ser, un día sí, un día no, etcétera. Pero es muy importante también porque el objetivo es incluir ya también al sector magisterial para que reciban la vacuna y con eso garantizar la educación. Está claro de que se están realizando algunas acciones, definitivamente, pero todo esto obedece a una emergencia. No estamos hablando de que estuviéramos preparados. De hecho, creo que nadie estaba preparado, evidentemente, para esto. Pero si hablamos de educación, no estábamos preparados, ni los maestros ni los estudiantes, para migrar únicamente a una educación virtual, entre comillas, por supuesto, porque se trata de algo que es de emergencia. Lo ideal en todo caso, en algún momento y cuando sea seguro, es reiterar y regresar ya a las clases presenciales. Falta todavía para eso, hay que tenerlo claro y le vuelvo a insistir, para que hablemos de una diferencia significativa, debe estar vacunado por lo menos el 80% de la población. De lo contrario, tenemos que seguir guardando las medidas de prevención extremas con la intención de que no se siga expandiendo el virus del COVID-19 en suelo guatemalteco. Las cifras son alarmantes y, lamentablemente, crece también todos los días el número de víctimas mortales. Tiene usted las imágenes cuando ya se está manteniendo todo el protocolo de seguridad. Además, lo más importante también, mantener esa cadena de frío para preservar las vacunas y que estén listas hasta cuando llegue ya la aplicación, según las fases que haya contemplado el Ministerio de Salud. Le decíamos, esto está contemplado para comenzar ya la segunda fase de vacunación que estaría destinada a los adultos mayores de 70 años. Posteriormente, se van a dar dando a conocer los grupos por los cuales se estará aplicando estas dosis de la vacuna anti-COVID-19. Y un punto importante también que mencionaba, Salán, durante los últimos días se ha reportado el incremento de casos de COVID-19. Esto viene a ser una factura, pues prácticamente de la factura que nos está cobrando ya la Semana Santa. Tras toda esta situación, la recomendación sigue siendo la misma, que usted mantenga todas las medidas de prevención necesarias, pero sobre todo utilizar la mascarilla de una forma correcta. Hay que mencionar que se tienen distintas vacunas que han llegado a nuestro país, tanto las que fueron donadas por India, por Israel, por supuesto la AstraZeneca, y hay que recordar también la negociación que se está entablando para que pueda llegar la Sputnik V a nuestro país y comenzar ya con más inmunización a las personas guatemaltecas que al final, pues todos en el mundo están clamando por obtener esta vacuna contra este virus que ha paralizado al mundo entero. Bien, estamos entonces con esta transmisión especial de la llegada de otro cargamento de vacunas a suelo guatemalteco. Importante recordar, como bien lo acababa de mencionar mi compañera Diana, llegaron las primeras de una donación del gobierno de Israel, más tarde del gobierno de la India, después llegó el primer cargamento de AstraZeneca justamente a través del sistema COVAX y este es una vez más un nuevo cargamento de AstraZeneca del sistema COVAX. En cuanto a la vacuna del gobierno de Rusia, se espera que ya en poco tiempo, de hecho se habían especificado ya alguna fecha para esta semana, pero existió algún problema en la logística y va a llegar entonces, se supone, en los próximos días. Estamos muy atentos también porque esto va a permitir continuar con este proceso de vacunación. La fase 2 prácticamente es la que va a iniciar ya con este nuevo cargamento de dosis de la vacuna que ha llegado a suelo guatemalteco, que incluye a las personas mayores de 70 años. Eso también en algún momento, después de eso, la prioridad va a ser vacunar a todas las personas mayores de 50 años, pero que ya tengan lamentablemente alguna enfermedad. También es población en riesgo y, como le mencionaba hace unos momentos, también la intención del gobierno a través del Ministerio de Educación es incluir en esta fase 2 a 250 mil maestros con la intención de que en poco tiempo, y si el proceso lo permite y si las cifras lo permiten, se empiece a regresar ya a las clases presenciales. Obviamente, al principio va a ser un sistema híbrido. Quizá la mitad de los estudiantes van a estar en el salón un día, la otra mitad el otro día se van a conectar a través de las plataformas virtuales. En fin, es bastante complicado, pero el objetivo es ese justamente. Y la intención de esto es que en algún momento se pueda retomar el ciclo escolar como lo conocíamos, por supuesto, antes de la pandemia. Para eso falta mucho todavía. Definitivamente hay que tener mucho cuidado, hay que tener paciencia, no hay que bajar la guardia porque la situación es complicada en suelo guatemalteco como en el resto del mundo si hablamos de la pandemia. Si bien es cierto, algunos países ya han logrado avanzar, por ejemplo, en el caso de Israel, pero eso no quiere decir que estén totalmente inmunes. Todavía falta por vacunar población en ese país. Nosotros, de alguna manera, pues el proceso, como le indicaba, ha sido lento, como en la mayoría de países, pero se trata de tener mucha paciencia. Hoy es una buena noticia, 321 mil 600 dosis más ya están en Guatemala y ahora lo que procede es mantenerles la cadena de frío para que en poco tiempo empiece ya la vacunación. En el caso de los adultos mayores, recuerde, debe inscribirlos a través de una plataforma virtual. En el caso de las personas que tienen el Seguro Social, también pueden solicitar información porque también se está ofreciendo el servicio en el Seguro Social. Así las cosas entonces en Guatemala. Por favor, no baje la guardia. Es muy importante esto. Ya están llegando y siguen llegando las vacunas en este momento, algo que se había esperado y que se había trazado durante varias semanas, pero finalmente ya es una realidad. 321 mil 600 dosis más, ya que en poco tiempo van a estar listas para que sean muchos guatemaltecos vacunados con estas dosis. Otro dato.